Entonces, no hay necesidad de suspender obras para comprar las vacunas, se tiene dinero para la compra de las vacunas y para hacer las obras, porque no se permite la corrupción. Nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, más de un billón de pesos, de un billón de pesos. Eso es lo que yo calculo, que nos hemos ahorrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tampoco hace falta aumentar los impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es cosa de no permitir la corrupción. Ahora está en debate lo de la iniciativa que envié al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían desaparecer para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, corruptas. Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar si se dejan de entregar subsidios a estas empresas extranjeras, a Iberdrola, por ejemplo, que se le entregan subsidios. No sólo se le compra caro. La Comisión Federal, por los contratos que se establecieron antes, le compra a estas empresas la energía eléctrica a precios elevados, sino además se les subsidia. Entonces, al aprobarse esa reforma legal, nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Y qué podemos garantizar con ese ahorro? Pues que no nos cueste más la luz a los consumidores, que no aumente el precio de la luz mínimo. Entonces, si es un buen negocio público, acabar con la corrupción.